Hola, ¿tienes claro las fases por las que pasan los contactos hasta convertirse en nuestros clientes? Te lo contamos en el vídeo de hoy, hablando del funnel de conversión y cuáles son las diferentes partes que lo componen. Oímos hablar continuamente de embudos de venta o funnels de conversión. ¿Pero qué es exactamente un funnel de conversión? Es una estrategia que implementamos para atraer clientes y aumentar nuestras ventas. También es un término del marketing online que va relacionado con los objetivos comerciales que nos marcamos cuando ponemos en marcha una campaña publicitaria, un microsite o hacemos publicidad en los portales. Además, es un elemento fundamental que nos marca cada una de las fases por las que tiene que pasar un usuario visitante para que se cumplan los objetivos que nos hemos marcado con ese contenido hasta llegar a la venta. Fases que componen un funnel de conversión. Cada empresa o agencia define sus propios funnels de conversión, utilizando sus canales y medios de captación propio. Web, redes sociales, publicidad en portales, publicidad programática, referidos, escaparates, MLS... Esos medios y enfoques dependen de cada agencia a nivel particular, pero lo que siempre es común son las partes que componen un funnel de venta. Es muy importante conocer las partes o fases por las cuales pasa nuestro cliente potencial. Con ello podremos definir qué tareas, contenidos y mensajes tenemos que definir en cada una y qué funciones tiene cada una de estas partes. Vamos a verlas. Fase de atracción. Es la parte superior del funnel. En esta fase, el agente inmobiliario debe enfocar todos sus esfuerzos en que su publicidad y acciones online consigan atraer a todo el conjunto de clientes potenciales. Nuestro objetivo debería ser obtener muchas visualizaciones del anuncio, clics y que rellenen el formulario de contacto. Es decir, la clave es obtener los datos iniciales de contacto. Fase de interacción. En esta fase es cuando nuestro potencial cliente recibe más información concreta sobre nuestro producto o servicio. Aquí su estado cambia de potencial cliente a potencial cliente cualificado. Esto es muy importante. El objetivo principal es conseguir su interacción, entender qué busca y aportar soluciones reales a sus necesidades. Fase de conversión. En esta fase, el cliente está empezando a considerar seriamente la venta. De modo que la gente debe generar información mucho más elaborada sobre el producto, plazos, ofertas, etcétera. En esta fase es fundamental involucrar al cliente en la evaluación del producto, precio, oferta, etcétera. El objetivo es conseguir el cierre de la venta, apoyándonos siempre en todas las acciones previas para poder contrastar que se cubren todas las necesidades expuestas por parte del cliente. Fase de fidelización. En esta fase, nuestro cliente pasa a ser prescriptor, por lo que hay que hacerle seguimiento. Es en esta fase donde nuestro cliente se involucra para que consigamos nuevos clientes. Si lo hacemos adecuadamente, multiplicaremos por 7 nuestra penetración en su entorno. El objetivo es que nuestro cliente pase a ser embajador de nuestra marca y nos recomiende. Como veis, diseñar un funnel de conversión ahora debería ser una de las tareas a nivel estratégico que todo agente inmobiliario debería realizar, teniendo en cuenta que los nuevos escenarios a los que nos vamos a enfrentar lo van a requerir. No en vano, el esfuerzo de crear este funnel es bajo y el beneficio potencial puede ser muy alto. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete al canal para acceder a más contenidos formativos. Es gratis y nos ayudarás mucho a seguir creando contenidos para los profesionales inmobiliarios.